Bueno, el día de hoy tenemos la segunda parte, podrás decirlo, de lo que pasó con el FUT Champions con la Liga China. Vamos a ver qué tal nos fue. Decir que esta semana el FUT Champions fue horrible, en mi cuenta principal tuve tres desconexiones. Me fue imposible llegar a oro uno en mi cuenta principal y vamos a ver si lo logramos en esta cuenta secundaria. Qué tan cerca o lejos nos quedamos y vamos a ver los partidos. Primer partido, no del FUT Champions porque ya lo llevaba avanzado gente, pero... De hecho, en la otra parte del resumen jugué algunos partidos, ustedes vieron. Pero con este partido, si lo ganaba, llegaba a oro tres. Era una plantilla bastante buena, aunque ahí todavía no se le actualizaba el diavique, el día de hoy que les estoy haciendo el video. 29 de junio ya se actualizó. Quedó una carta, la verdad, bastante similar, le subieron muy poco las stats, yo esperaba que lo chitaran un poco más. Mindu 32, la primer jugada de peligro. Tocábamos el centro para Jonathan, Jonathan cubría con el cuerpo y se daba la vuelta de rematar. Jonathan es brutal gente, es muy parecido a Richarlison, los que han usado a Richarlison, se pueden dar una idea. Este es un Richarlison súper barato, es un ring de como los mejores delanteros del juego, la verdad. Es un montón en el área. Lo único que le falla un poco es el pase, que sí ahí flojea a veces a la hora de dar pases, pero es bastante buena carta. Hulk también me encantó, me gustó bastante. Vean cómo por físico gana muchísimos balones, es difícil que lo tiren bastante. A mucha gente no le gusta este Hulk, pero a mí me encantó porque es dificilísimo que lo tiren. Recupera muchos balones por su físico y tiene un tiro colocado bastante bueno. La verdad que me gustó mucho más que el scrim y el flashback, esos dos eran bastante malos. Este ya es bastante bueno. Luego aquí me metí un golazo con Ronaldinho, pero ya para acabar el partido, así que de todas maneras nos quedamos 2-1 con la victoria. Y obviamente merecemos la victoria, la posesión, los tiros, todo lo tuvimos en HD. Y pues nos llevamos la victoria para llegar a los 3. De aquí, perdón el marcador de la derecha, pero es que se me olvidó quitarlo en el OBS. Pero igual ahí pueden ver que ocupaba ganar 4 de 4 en la cuenta esta para llegar a oro 1. Y en mi cuenta secundaria ya había pecho frío del oro 1. Tuve 3 desconexiones y ya pues cuando iba 11-17, ya los otros dos partidos lo regalé. Pero con ese marcador ahí que lamentablemente no se va a poder quitar, jugamos este partido que era el número 17. Tocábamos para el centro para Jonathan y Jonathan como tiene 5 de pie malo, define igual de bien con ambas piernas. Nos marcaba el 1-0 al minuto 9. Con este partido llegábamos a oro 2, así que era importante. Este partido suele complicarse, de hecho en la cuenta secundaria íbamos 16-5 y perdí 4 partidos para la victoria de 17. Pero en la cuenta secundaria que es esta, que jugamos con la Liga China, este partido lo sentí medio fácil la verdad. El rival era bastante sencillo, únicamente era ser pacientes. Luego este penal, que con Hull que tiran unos cañonazos, vean. Sin time finishing en verde y con poca potencia, tiran un cañonazo imparable para el portero que fuera. La terstén o el que sea, muy difícil para esa hora. El rival también hay que decir que tiene Hamid, que para el Hamid de Areola creo. Y pues no son los mejores porteros del universo en cuanto a estatura para los penales, pero igual fue un cañonazo que nadie lo sacaba. Victoria número 17, llegábamos a oro 2. Vamos a ver si logramos llegar a oro 1, gente. Vamos a ganar 3 de 3 igual que la semana pasada con la MLS. Con la MLS sí lo logramos, pero tengo que decirles que este equipo es mucho peor que la MLS en el aspecto defensivo. Ofensivamente es una brutalidad este equipo, gente. Pruébenlo del medio campo para arriba. Pero hay que decir que no tiene MLS defensivo porque Dembele y Paulinho, los dos son box to box. No había nadie que robara bola en media cancha que se dedicara a robar bola. Los laterales que está usando, Tang Miao es malísimo y Arnold cumplía, pero pues le falta alguien que lo acompañara. Los centrales, Ferdinand es malísimo, gente. Erra todos los pases, no hace nada bien. Es el Ferdinand medio, ojito. Estoy hablando del Ferdinand medio. Y Kim Min-Jai sí lo hace bien, pero pues él solo no puede con toda la defensa. Vean como ahí la recuperamos con Kim Min-Jai. Erramos el pase y ya quedaba vendida la defensa. O sea, con Kim Min-Jai tenía que ser todo perfecto. Porque defensivamente es muy buena, pero también a la hora de pasar tiene carencias. Y el portero, pues un portero de China de 1984 que se puede esperar. Íbamos perdiendo al parecer ya el partido, pero Hulk con un derechazo que parecía como si estuviera 5 de pie malo. Nos anotaba el gol. La verdad pensé que iba a definir de 3 dedos el Hulk, pero definió con la derecha. Pero igual fue gol, así que bien. Luego aquí, minuto 55, bastante rápido. Formamos otra jugada subiendo a Leonardo. Que Leonardo no me gustó mucho, fue lo peorcito de la ofensiva. Pero de todas maneras es bueno, como revulsivo tal vez. Paulinho este que siento que no vale los 400.000. Tal vez fue porque estaba un poco desprotegido ya que estaba jugando en la media. O sea, estaban corriendo toda la media él y Dembele siempre arriba y abajo. Y no había nadie que los protegiera atrás. Pero anotaba otro golicito por aquí. Creo que fue Alex Teixeira. Y vamos hasta el minuto 70. Donde esta jugada para Leonardo. Leonardo tenía solo todo el espacio. Y ahí en vez de frenarme, la verdad, seguí corriendo y me la quitó con Piqué. Pero volvimos a recuperar con Leonardo. Y tocamos al centro para Jonathan. Que Jonathan ya saben que cuando está en el centro es gol. Es un matón. Minuto 70. 3-2. Remotamos el partido. Parecía que teníamos la victoria. Vean gente, minuto 92. Me toca esta jugada para Stoikov. Stoikov para Muñahin. Y vean el gol con rebote ahí incluido que se saca Muñahin. No sé de dónde sacó ese gol Muñahin. Pero bueno. Nos empataba. Minuto 94. Jugada aquí con Rodrigo. La recuperábamos. Y ahí le estaba dando a reventar. Pero mejor no sé por qué no la reventó. Y pues recuperaba la pelota y le quedaba solo a Gerard. Me anotaba el 4-3. Se nos venía anoche. Se nos venía anoche. Gente total. Pues parecía que teníamos toda la victoria. La victoria. Pero luego de Rottenaché nos remontaron. Pero minuto 113. Tiramos esta jugada aquí con Pozuelo. Que lo metí de revulsivo. Y tocábamos al centro para Jonathan. Que Jonathan en el centro es gol seguro. 4-4. 114. Empatábamos el partido. Y con esto nos íbamos a ir a penales. Que decir que este rival atajaba todos los penales era horrible. Aquí ya nos damos uno. Pero era muy bueno atajando penales. Y yo no le pude tapar más que uno. Y este penal se lo hubiera tapado. Hubiera sido bastante importante. Pero no se pudo gente. El portero chino también era bastante cojito. En el partido. En los partidos me flujió bastante. Pero igual no era tan malo como Hamid. Hay que decirlo. Yo creo que el principal que me di cuenta jugando con este equipo. Es que lo importante de los equipos es la defensa gente. Porque a pesar de que este ofensivamente era mejor. Bueno más bien más completo. Más equilibrado. El otro equipo de la MLS lo que tenía es que defensivamente era Opara. Y Robinson eran buenos defensivamente. Opara era un monstruo y Robinson cumplía. Y Hamid era una coladera. Pero pues no le tiraban tanto a Hamid como a este portero chino. El portero chino tapaba un poco más. Pero tal vez es porque le tiraban más. Así que recomendaciones. Si se quieren hacer un equipo sin eliminar el mío. Traten de no usar a este portero. Usen a Van Der Sar o un icono que tengan. Kim Min Jai si lo pueden usar. Tang Miao no lo usen gente. Y pues decir que compren leyendas en las posiciones. Porque no usen a Ferdinand en el medio. Es horriblemente malo. Que tiene 80 de ritmo es horriblemente malo. Decido eso nada más gente. Y pues bueno espero que les guste este video. Dejen su like. Comenten y nos vemos que les parezca más videos gente. Esta semana que viene vamos a tener otro equipo temático. Dejen en los comentarios. Si les gustan estos tipos de videos. Dejen sus likes gente por favor. Que me ayuda mucho a ver el apoyo en este tipo de videos. Y pues sígueme en mi Twitch. Que está en la descripción donde jugamos. Si quieren ver todos los partidos de FUT Champions. Ahí van a estar en mi Twitch. Que por motivos del copy y eso. Ahorita no estoy guardando los streams. Pero si van. Los pueden ver en directo. Y pues bueno hasta el próximo video. ¡Gracias!